Es nula la interpretación que tienen ustedes, sin embargo, en lo que pasa con torno al INPE, ¿cómo van a responder ustedes a este proceso de sanción que está en contra del presidente, el expresidente? Bueno, como le dije hace un momento, quien debió de pedir el permiso no es el recluso, no es el interno, porque está justamente privado de la libertad, ¿no? Quien debió de pedir el permiso ha sido, digamos, el medio de comunicación, ¿no? Sin prejuicio de eso, yo lo conozco al presidente Castillo y tengo la seguridad, ¿no? Que acá no ha habido mala fe, ¿no? Ahora he escuchado que el congresista de Fuerza Popular, ¿no? Héctor Ventura. Ahora se escandaliza, pero todos sabemos también que el vecino del presidente Castillo es el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Y nadie dice, cuando él tenía un locutorio de teléfono allí al costado de su celda y llamaba a las radios, ¿no? Para dar entrevista. Nadie dice de eso, ¿no? Entonces también hay que ser ponderado. Pero, doctor Ayala, usted...